Hola, ¿cómo te llamo? De Libanilla ¿Cómo? De Libanilla ¿Eres de Lima, de Perú? Colombia Colombia, ¿qué te parece todo esto? El Perú Moda me encanta porque pues hay muchas variedades de cosas exóticas del país, ¿no? Y pues he visto muchos extranjeros también Bastante, ¿no? ¿Es primera vez en Lima o vienes seguido por acá? Pues yo ya vivo acá hace tres años Ah, ¿estás viviendo aquí? Sí, sí, me parece muy bonito Ok, listo, gracias Hola, ¿cuál es su nombre? De Kimberly Kimberly Sí A ver, Kimberly, ¿qué tienen por acá? Cuéntame un poco Ah, ya, estamos sobre todo lo de la revista Gamarra Aquí en esta revista puedes encontrar todo lo que es moda, lo que está de moda, donde puedes encontrar algunas cosas, las tiendas y algunos empresarios, todas sus revistas, todo lo puedes encontrar Y también estamos con Time Moda, que es todo lo de polos, así en grado, algodón viscosa, algodón viscosa y todo está de moda, con piedrería, todo Bueno, y tú eres de Lima, ¿eres de Perú? Sí Producto peruano Sí, producto peruano Ok, listo, gracias Ya ¿Cuál es su nombre? Karen Karen, Karen, estamos acá en... esto es con lo de Chioleca, ¿no? Sí Estamos promocionando un poco ¿Qué te está pareciendo Perú Moda? Ah, increíble, o sea, no había tenido posibilidad de estar antes aquí, parece increíble Sí, de todo, de todo un poco ¿De todo un poco? De todo un poco Bueno, mira a la gente, entonces, ¿hasta cuándo dura esto? Hasta el sábado Hasta el sábado Ok, Karen Bueno, estamos con Alejandra Otoya, una de las diseñadoras de este Perú Moda 2011 ¿Qué se está presentando? Bueno, en realidad la línea que yo tengo es bien un... Coctel, bien lo que es preta couture, que es un poco más elegante, el preta porté Y bueno, más o menos lo que estoy ahorita mostrando es todo lo que es vestido hotel Abajo de la rodilla, cortos, faldas, cruzadas, cerquitos Todo lo que es de noche, ¿no? De noche o también para un matrimonio, o sea, una comida, o sea, un evento o un almuerzo también elegante ¿Tienes alguna dirección web para que la gente pueda visitar? Todo lo que los zapatos también Sí, claro, mi tienda está en calle Santa Luisa, 250 Prolongación Conquistadora de San Isidro Ok, listo, gracias Gracias Hola, ¿cuál es su nombre? Raquel Varela Raquel, Diseños.azul Cuéntame, ¿qué es Diseños.azul? Ya va, es que yo soy modelo de Venezuela, soy... Ah, ¿eres de Venezuela? Sí ¿Cuántos años tienes? Yo, 25 ¿Primera vez en Perú? ¿En Lima? No, no, no Ya he hecho varias cosas acá Ah, estás viniendo seguido entonces ¿Qué tal, qué tal está pareciendo Perú Muda? Bien, chévere Está absolutamente bien organizado Y bueno, todo lo que sea de muda me encanta Ok, listo, gracias Gracias Gracias